Este es el momento en que la policía colombiana presenta al recién capturado César el Abusador. Previamente le fueron leídos los cargos. Después de una operación conjunta entre autoridades de República Dominicana, la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Colombia. Se solicita a la Fiscalía General de la Nación dos órdenes de allanamiento, las cuales culminan con la captura de un señor conocido con el nombre de César el Abusador. Al parecer presunto narcotraficante de República Dominicana. La captura del narco dominicano se produjo después de que el FBI ofreciera 100 mil dólares de recompensa. Estaba pedido en extradición por liderar durante 20 años una red que tráficó toneladas de cocaína desde República Dominicana a Latinoamérica, Europa y el territorio norteamericano. Pablo Escobar Gaviria duró cuatro años después que se fugó, el Chapo Guzmán cinco y así sucesivamente. Nosotros, la República Dominicana, le ha dado una respuesta contundente y rápida en el menor tiempo posible, siendo esto un récord a nivel global. César Emilio Peralta estaba prófugo desde agosto. Tenía circulares rojas y fue capturado en un exclusivo departamento del sector de Boca Grande, en Cartagena, y según informaciones preliminares, había arribado a Colombia por mar a bordo de un yate privado. La suerte del recién capturado César, el abusador, está más que firmada, pues además de tener dos pedidos por cortes federales de los Estados Unidos por narcotráfico, podría enfrentar también un proceso en Colombia por trata de personas a las que sacaba de este país para República Dominicana y Estados Unidos. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.